Al este de la península ibérica, recostada sobre el mar hay una tierra que reúne las claves de la calidad de vida. La comunidad valenciana es sinónimo de clima amable y capacidad innovadora. Su rico patrimonio, sus cálidas aguas, la hospitalidad de sus gentes, hacen de esta tierra una potencia mundial para el ocio y el descanso. La inauguración por parte del presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y el ministro de Medio Ambiente Jaume Matas de una nueva playa accesible en Benicassim sirvió como escenario para presentar el primer prototipo valenciano de silla anfibia. La Consellería de Bienestar Social, la Agencia Valenciana de Turismo, el Ministerio de Medio Ambiente y Bancaja se han embarcado en un proyecto pionero en Europa. Un plan de accesibilidad a las playas de la Comunidad Valenciana para todas aquellas personas con movilidad reducida. El plan se concibe con idea de continuidad, de manera que en el futuro se garantice la accesibilidad universal a las playas de la Comunidad Valenciana. En este nuevo plan se recogen zonas de estacionamiento reservadas para discapacitados, infraestructuras de acceso a la playa y una pasarela sobre ella. Además, posibilita el acceso a instalaciones y servicios como vestuarios o cabinas de aseo. De la colaboración entre la Consellería de Bienestar Social, Iberdrola y el Instituto de Biomecánica de Valencia, nace la nueva generación de sillas anfibias. Con el esfuerzo de todos, la Comunidad Valenciana presume de ser un referente de integración tanto social como con el medio ambiente. Donde el uso y disfrute de nuestras playas está garantizado para todos. Que ellos mismos comprueben lo fácil que lo tienen y que van a tener toda la ayuda que necesiten y van a disfrutar de la playa valenciana. Hacía nueve años que no me bañaba en el mar y esto es una maravilla y lo digo emocionado. Con esto hemos conseguido la plena adaptación de la playa y podemos acceder completamente.